Guarachando, guarachando con la vida voy pasando sin sombra de preocupación Y cantando voy mis sabrosos son Para así engañar la fatalidad y el dolor de este mundo Guarachando, guarachando, guarachando con la vida voy pasando sin sombra de preocupación Y cantando voy mis sabrosos son Para así engañar a mi corazón Guarachando, guarachando con la vida voy pasando sin sombra de preocupación Y no sabes lo que está pasando sin sombra No olvides tú que el que coge buen consejo Como dice el refrán, muere bien Con la gran razón a la gente que siempre pulpo Y cuando escuchas descarguerás sin sombra Y así te convencerás que la vida hay que pasar Guarachando, guarachando, guarachando Guarachando siempre, guarachando Guarachando siempre, guarachando Guarachando siempre, guarachando Guaracheas, coge mamá Guarachando siempre guarachando Vamos a desordenar toda la ciudad Guarachando siempre guarachando Y la vida le sube, ¿qué gustan hvis儿? Guarachando siempre guarachando Yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo na' Guarachando siempre guarachando Vamos a luchar por acá Guarachando siempre guarachando Guarachando siempre guarachando Bueno, como ustedes quieran maestro Guadalachando siempre Guadalachando Una guadalachina suave, suave Guadalachando siempre Guadalachando 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 Guadalachando